El momento que todo el mundo en casa está esperando y los capitanes también, el rosco. Chicos, ustedes han llegado hasta este momento con una cantidad de segundos que vamos a conocer en pantalla. Andrea ha llegado con 34 segundos y Alexis con 47 segundos. Estos son segundos de los juegos anteriores que los famosos los ayudaron a recopilar. Ahora, nosotros le sumamos 85 segundos a cada uno de ustedes y queda en esta cantidad. Andrea va al rosco con 119 y Alexis va con 132 segundos. Muy bien, chicos. Quiero comentarles que hasta el momento Alexis Luzcando lleva 530 dólares acumulados de venir a Pasapalabra. Oye, muy bien. Y Andrea, 170. Andrea, y eso que llegaste hace poco. Muy bien. Ahora, obvio, si uno de ellos completa el rosco, se llevarían 12.500 dólares. Así que con esto les deseo mucha suerte, muchachos. Vamos a iniciar Silencio en el Estudio. Voy a empezar contigo, Andrea. Vamos, rosco en pantalla. Vamos entonces con Alexis. Alexis, rosco de Alexis en pantalla. Alexis se enfrenta con 132 segundos. Alexis, con A, parte que sobresale del cuerpo de una vasija, de una cesta, de una bandera, generalmente de forma curva o de anillo y sirve para asir el objeto que pertenece. Asa. B, niño o niña recién nacido o de muy corta edad. Bebé. C, protuberancia dura y puntiaguda que el rinoceronte tiene sobre la mandíbula superior. Cuerno. D, moneda corriente. Dinero. E, palo afilado en un extremo para clavarlo. Pasa palabra. Muy bien, Alexis. Cuatro aciertos hasta el momento. Vamos con Andrea Siu. Rosco en pantalla. Andrea, vamos por la letra D. Cada uno de los cinco apéndices articulados en que terminan la mano y el pie del hombre y en el mismo o menor número de muchos animales. Bien, correcto. E, tiempo que va a vivir una persona o ciertos animales o vegetales. Pasapalabra. Vamos con Alexis. Rosco Alexis en pantalla. Vamos por la letra F. Inflamación purulenta producida por la infección bacteriana de un folículo piloso. Pasapalabra. Volvemos contigo, Andrea. Rosco Andrea en pantalla. Vamos por la letra F. Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Fraternidad. G, insignia de los oficiales militares que consiste en una media luna convexa de metal pendiente del cuello. Pasapalabra. Vamos contigo, Alexis. Rosco Alexis en pantalla. 104 segundos, cuatro aciertos. Vamos por la letra G. Dicho de un color semejante al de la ceniza o el acero y que resulta de mezclar el blanco y el negro. Gris. H, mancha producida en la pared por impregnación de agua. Pasapalabra. Un acierto más para ti, Alexis. Muy bien, vamos con Andrea. Rosco de Andrea en pantalla. 83 segundos, cuatro aciertos hasta el momento. Vamos por la letra H. Barún que ha llegado a la edad adulta. Hombre. I, especie de éxtasis contemplativo durante el cual se suspenden las sensaciones exteriores y queda el espíritu en un estado de quietud y arrobamiento. Pasapalabra. Un acierto más para ti, Andrea. Vamos con Alexis. Rosco Alexis en pantalla. Vamos por la letra I. Oficina donde se informa sobre algo. Pasapalabra. Vuelvo contigo, Andrea. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea, vamos por la J. Respirar anhelosamente por efecto de algún trabajo o ejercicio impetuoso. Jadear. L, pelea en que dos personas se abrazan con el intento de derribar una a otra. Lucha. M, pieza en que se hace un hueco la forma que quiere darse en sólido a la materia que se vacía en él. Un metal, plástico. Pasapalabra. Muy bien. Vamos con Alexis. Vamos por la letra J. Embarcación pequeña armada en guerra, muy usada en los mares del oriente. Pasapalabra. Vamos contigo, Andrea. Vamos por la letra N. Joven hermosa. Pasapalabra. Vuelvo contigo, Alexis. Alexis, luzcando. Rosco de Alexis en pantalla. Alexis. Vamos con la letra L. Retrete colectivo con varios compartimientos, separados o no, que vierten en un único tubo colector o en una zanja, empleado aún en campamentos y cuarteles antiguos. Letrina. Bien. M, perteneciente relativo al tiempo de quien habla o de una época reciente. Pasapalabra. Voy con Andrea Siu. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea. Contiene Ñ, gran elevación natural del terreno. Montaña. O, producto rebajado de precio. Oferta. P, pieza de madera u otro material mucho más larga que gruesa, generalmente cilíndrica y fácil de manejar. Poste. Incorrecto, era palo. P, pieza de madera u otro material mucho más larga que gruesa, generalmente cilíndrica y fácil de manejar, es palo. Vamos con el rosco de Alexis en pantalla. 73 segundos, 6 aciertos hasta el momento. Muy bien, Alexis. Vamos por la letra N. Pequeñez, insignificancia. Pasapalabra. Voy contigo, Andrea. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea tiene 40 segundos y 9 aciertos. Muy bien. Vamos por contiene Q, quieto, sosegado, pacífico. Pasapalabra. Rosco de Alexis en pantalla. Dale, respira Alexis, vamos bien. Contiene Ñ, sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme. Sueño. O, órgano de la vista en el ser humano y en los animales. Ojo. P, cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. Pasapalabra. Vuelvo contigo, Andrea. Andrea, vamos por la letra R. Imagen de alguien o de algo reflejada en una superficie. Reflejo. S, lengua del grupo indio derivada del védico que se habló en el norte de la India desde fecha antigua hasta el siglo III a.C. y que después continuó existiendo como lengua escrita de las religiones, la literatura y el pensamiento. Transcrito. T, expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes de otra. Traducir. U, perteneciendo relativo al universo. Universal. V, cada uno de los vasos o conductos por donde retorna la sangre al corazón. Contiene X, que no se puede explicar. Inexplicable. Y, piedra circular o conjunto de dobelas que sirve de suelo en el afarge de los... Pasapalabra. Muy bien. Excelente, Andrea. Vamos con Alexis. Alexis. Contiene Q, ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se debe guardar en actos públicos solemnes. Etiqueta. R, andar arrastrándose como algunos reptiles. Reptar. S, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Pasapalabra. Dos aciertos más para ti, Alexis. Vuelvo con Andrea. Rosco de Andrea en pantalla. Andrea, 15 aciertos. Dos segundos. Contiene Z, pésimo, muy desagradable. Pasapalabra. La respuesta era atroz. Se acabó el tiempo, pero Andrea, excelente. Muy buen rosco. Te pido que te quedes conmigo. Vamos a terminar el rosco de Alexis. Así que, rosco de Alexis en pantalla. 44 segundos, 10 aciertos. Vamos por la letra T. Sarro en los dientes. Pasapalabra. Me quedo contigo, Alexis, porque tenemos que continuar aquí mismo. Y Andrea culminó su rosco. Vamos por la letra U. Sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior al límite perceptible por el oído humano. Tiene muchas aplicaciones industriales y se emplea en la medicina. Ultrasonido. V. Hablador u orador insustancial. Vocero. Incorrecto. Vanílocuo o vanílocua. Hablador u orador insustancial. Continuamos contigo, Alexis. Rosco en pantalla. Ahí está. 30 segundos, 11 aciertos. Vamos por... Contiene X, punto más alto o culminación de un proceso. Pasapalabra. Sigo contigo, Alexis. Vamos con la letra Y. En las descripciones diacrónicas, variante del fonema I, cuando forma parte de un diptongo, bien como semiconsonante, como en miedo, bien como semivocal, como en aire. Pasapalabra. Contiene Z, que tiene poca salud, que enferma con frecuencia. Pasapalabra. Contigo, Alexis. Rosco de Alexis en pantalla. 12 segundos, 11 aciertos. Alexis, vamos completando todas las que dijiste pasapalabra. Con la E, palo afilado en un extremo para clavarlo. Pasapalabra. Me quedo contigo. F, inflamación purulenta producida por la infección. Incorrecto. Forúnculo o furúnculo. Volvemos contigo, Alexis. Rosco en pantalla. 7 segundos, 11 aciertos. Vamos por la letra H. Mancha producida en la pared. I, oficina donde se informa sobre algo. Información. J, embarcación pequeña armada en guerra, muy usada en los marcos. Pasapalabra. Tiempo. Pero muy bien, Alexis. Muy bien. Alexis y Andrea. Oye, se han enfrentado a este rosco de verdad con muchas ganas. Hoy fue un programa muy divertido. Pero ahora tenemos que conocer quién obtuvo más aciertos. Andrea obtuvo 15 aciertos y un error. Y Alexis obtuvo 13 aciertos y dos errores. Eso significa que Andrea Siu se queda en la silla naranja. Y Alexis, tú serás retado por alguien en el próximo programa. Ya veremos quién será. Porque en este instante el pozo sube a 12,750 dólares. Gracias.